Hola, me llamo Daniel y soy un técnico para asientos de niños aquí en el condado de Santa Cruz. La información depende en el tipo de asiento que tiene para su hijo, pero una ley en California dice que cada niño menor de dos años debe de sentarse mirando hacia atrás. Habla con su técnico para más información. La siguiente información es información general. Por favor, siempre revise su manual del asiento y también de su carro para la instrucción para su asiento de niño. Hay que hablar sobre el arnés. Para apretar el arnés hay que jalar igual para aflojar, hay que detener este botón y a la misma vez jalar para afuera. Cuando tenemos un niño que se está sentando mirando hacia atrás, queremos el nivel del arnés en su hombro o, si no es posible, para abajo. Al contrario, si están sentando mirando hacia adelante, queremos el nivel a su hombro o, si no es posible, para arriba. Para cambiar el arnés hay que empezar solamente con un lado. Ya cuando va a cambiar el nivel que guste, siempre hay que fijar que está puesto igual. Igual. Cuando vamos a poner nuestros hijos en el asiento de bebé, hay que poner el arnés sobre los hombros, sobre las rodillas, hay que abrochar el arnés, y hay que apretar, hay que mover el clip que está en el pecho, y poner dos dedos. Y siempre hay que revisar que el arnés no está aflojo o aflojado en cualquier parte.